...de Bogotá, ¡Aquilo Morales! A ver esa burla, de nuevo, de nuevo. Recibamos con un fuerte aplauso, ¡Aquilo Morales! Esa es la energía que nos pone. ¡Aquilo Morales! ¡Aquilo Morales! ¡Aquilo Morales! Me gustó y me gustó, me gustó y me gustó, espertó como un amigo, tan querido a ti, en mi corazón, me hace la fe. Tiene la vida, una lógicamente bonita, la lógicamente bonita. Tiene tantas besos, luz y cartitas, tengo mucho amor, mi vida, batería, mucha cantidad. Tiene la instrucción, es un privilegio, si te da el dolor de tenerla, te voy a querer la bonita. ¡Arriba! ¡No desea ser ruso bien bonito! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡Ahora desea ser ruso bien bonito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No desea ser ruso bien bonito! ¡Arriba! Y no lo puedo creer Esto le se pasa Y que después de tanto al arte Y después de tantos desayunos Seas tú la que tengas Y quédale ¡No hice! ¡Dime qué pasó! ¡Adiós! ¡Dime qué pasó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!